Se rumora que Estefany Salas y Humberto Zurita terminaron tras 10 meses de noviazgo. El periodista Gustavo Adolfo Infante ha compartido por medio de su programa que los actores mexicanos Estefany Salas y Humberto Zurita, así como lo leyeron en el título, terminaron su relación sentimental tras 10 meses de noviazgo, ni el año hicieron a pesar de lo felices que se notaban juntos. Noticia que a su público lo dejó bastante sorprendido, pues fue inesperado que esto sucediera, ya que los usuarios creían que esta iba a ser una de esas relaciones muy largas que muchos envidiarían, pero lastimosamente para aquellos que esperaban algo así, no ocurrió, y aún por estos momentos ninguno de ellos ha emitido un comunicado con prensa y tampoco en redes sociales sobre dicha ruptura romántica. Por otra parte Infante dijo que esta noticia no le gustaba para nada compartirla, pues le apena mucho que la relación de este par haya terminado así cuando hacían tan bonita pareja, y con todo esto lo único que esperaba es que hayan terminado en buenos términos, pues lucen bien juntos, cada uno parecía haberse adaptado al otro, y en Instagram publicaban continuamente imágenes donde estaban unidos y felices, no era de esas relaciones que muy rara a la vez publicaban algo, no era de esas relaciones en las que solo uno se presumía, así que es de extrañar que hayan terminado repentinamente, pues además cabe destacar que viajaban a distintos lados juntos, como por ejemplo recién estuvieron en Argentina y compartieron ese viaje en redes. Finalmente de mi parte aprovechando el que apenas estoy haciendo este video, pues en redes de Humberto Zurita específicamente en sus historias aparece Stephanie, a quien la subió incluso con un corazón con fuego, lo que nos daría a entender un amor que arde por ella como el sol, y en redes de ella hace unas horas compartió una foto donde está posando al lado de una cascada, con la pose de que no me doy cuenta, y podemos especular en base a la anterior foto que quien le tomó esta fue Humberto Zurita, entonces recopilando estos datos podemos evidenciar casi seguramente que no terminaron, tal vez hubo por ahí un rumor o un malentendido y ya, pero no terminaron, siguen juntos y lo contado por Gustavo Adolfo Infante, pudo ser información errónea o manipulada para crear polémica, pero dime, ¿crees que el conductor haya inventado esta nota para causar revuelo? No olvides suscribirte y regalarnos un like. ¡Suscríbete al canal!